Recorrimos y profanamos cada pedacito de nuestra piel. Nos amamos hasta la extenuación. Bañados en lujuria, pedimos un deseo. Seguir atados, amándonos por toda la eternidad. En el momento del éxtasis, su boca se transformó en monstruosa y repulsiva. Sus desafiantes dientes amarillos querían morderme. Y mi pelo se convirtió en una maraña de lianas que recorrieron nuestro cuerpo, atándolo. Queríamos parar, pero era como si una fuerza extraña nos obligara a seguir y seguir, hasta la locura, en una pesadilla imparable. Solo encontraron una cama revuelta con manchas de sangre y nuestra ropa por el suelo.